La pregunta es, algunos hablan de que la comida se está acabando, está el problema de los transgénicos, por otro lado, finalmente, fíjate que aquí están de acuerdo en una gran mayoría de expertos en términos de dieta del futuro, el alimento que próximamente, quizás al alimento a la humanidad valga la redundancia, va a ser, usted no lo va a sospechar, lo siguiente. Y aquí, para allá va la mano, le cuento el tiro. Vení. ¿Usted comería insectos para crecer fuerte y sano? Al menos eso es lo que está proponiendo la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, tras descubrir a través de un estudio que los insectos son nutritivos, variados, económicos y hasta deliciosos. En Mañaneros le vamos a contar las bondades de este recurso, que hasta el momento ha sido desperdiciado y podría ser la solución para curar varias enfermedades. Noticia poco conocida en nuestro país, pero que ha sido una costumbre por años en cientos de tribus, quienes han aprendido las potencialidades de fabricar alimentos en base a insectos. De hecho, según publicaciones, actualmente un tercio de la población a nivel mundial los consume. Los insectos comestibles proporcionan beneficios de varias maneras. Son muy nutritivos, tienen altos índices de proteínas y minerales. Son abundantes y fáciles de reproducir. Ya son parte de la alimentación de más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, o sea, un tercio de la población mundial. Cuando el sushi llegó a Europa, la gente no estaba acostumbrada a comer pescado crudo, pero rápidamente les gustó. La gente ha cambiado sus hábitos y empezó a comer pescado crudo, y lo mismo puede ocurrir con los insectos también. De acuerdo al estudio, los miles de millones de insectos que se reproducen sin cesar tienen mayores tasas de crecimientos y nulo impacto en el medio ambiente, ya que al ser de sangre fría no mantienen temperatura corporal, y por tanto producen una reducida cantidad de emisiones como metano, amoníaco y gases de efecto invernadero, enemigos letales del ser humano. Soy una prueba real y concreta. Yo vivo comiendo insectos, me encanta. De hecho, ahora vengo llegando de Iquitos, en Perú, donde comí unos gusanos enormes, así que se llaman suri. Y mira, el contenido proteico y de ácidos grasos, la calidad de los ácidos grasos, porque no todos los ácidos grasos son malos, la calidad de los ácidos grasos que tienen en general las larvas es extraordinariamente buena. Son, para explicarlo de forma simple, son ácidos grasos de cadena corta, o sea, el omega 3, lo mismo que tienen los pescados, que nos ayudan a digerir el colesterol malo, las grasas malas nos ayudan a eliminarla de nuestro cuerpo. Entonces, comer insectos, larvas de insectos, son muy, muy buenos para las personas. Nueva moda. Lo cierto es que los insectos, hoy por hoy, son consumidos principalmente en diferentes platos gourmet, como el sushi, pizza e incluso tacos mexicanos, e incluso dulces como la tienda Lickstore, quienes se dedican a traer paletas con insectos. No sé si soy el primero, pero sí, quise aventurarme con esos productos. Acá lo pueden ver. Son paletas con escorpiones, de verdad, en su interior, y grillos y gusanos bañados en chocolate. Oye, ¿y qué tal la recepción de las personas que vienen para acá? Bien, bien, se impresionan harto. De hecho, estos son, como dije anteriormente, son productos de alto impacto. Acá, sobre todo en Chile, porque no hay una educación cultural a comer insectos. Pero, ¿qué es tan genial de estos pequeños bichos? Calidad proteica, proteína de alta digestibilidad, o sea, una proteína que prácticamente pasa entera a nuestro sistema corporal, por decirlo de alguna forma, y además, grasas que nos ayudan a limpiarnos por dentro. Criaturas que, según la FAO y el bichólogo, son altamente ricos en proteínas y podría curar letales males. Entre los más consumidos, figuran los escarabajos con un 31%, las orugas con un 18%, abejas, avispas y hormigas con un 14%. En total, son 900 las especies que pueden ser comestibles. Comerían los famosos insectos por su bienestar. Nunca he comido insectos y espero no volver a hacerlo nunca. Así es que hicieran demasiado, demasiado, demasiado bien las cucarachas y esas cosas bien tostadas con un poquito de aceite de oliva, sal. Quizás me las tragaría, más crujiente, pero así comerme un gusano puedo morir. No, qué asco. Prefiero, ante eso, nunca comerme un insecto, ni aunque me haga bien para la salud. Si tengo alguna enfermedad o me dicen hoy comer gusano va a alargar tu vida o te va a mejorar, no sé, algún problema que tenga, ¿no tendrías ningún problema en hacerlo? No, no, qué asco. No, yo soy, no sé, como súper esquenta en esas cosas. A mí los insectos me dan terror. Entonces, ¿comerme un insecto? No, 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 definitivamente que no. ¿Quién no se comió una hormiga cuando era chico o cosas así? Pero la verdad es que como escoger el plato de los insectos, viscosos pero sabrosos, como decía en el Rey León, me acuerdo. No, no es lo mío. ¿Te das asco? Sí. Si me mantiene fuerte y sano, puede ser. Pese a que existe un prejuicio por consumir insectos, lo cierto es que hoy se estaría transformando en toda una tendencia, ya que solo aportaría ricos nutrientes y una vida más saludable a las personas. Usted consumiría insectos para tener un organismo más sano. No, 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 no.